Muy buenas noches, les damos el cordial saludo de bienvenida para la emisión de este miércoles aquí en CNC, el enlace de las noticias. A continuación los titulares. Palmira obtuvo el primer lugar en lectura en todo el departamento del Valle del Cauca. Alcaldía de Palmira dio a conocer la ruta de atención en salud mental que tiene como propósito minimizar los casos de suicidios que pudieran presentarse. Mañana jueves los palmiranos podrán disfrutar del recorrido de la ciclovía nocturna navideña. Autoridades del Valle están preocupadas por las primeras cifras de lesionados por pólvora en los primeros días de diciembre. La ONU quiere intensificar la lucha contra la contaminación de plásticos en los océanos del mundo. Y en los deportes, Junior se juega a esta hora su sueño continental en la final de ida contra el Atlético Paranaense. Palmira se ubicó en el primer lugar de lectura en el Valle del Cauca en el marco del programa denominado La Lectura está en Voz, con un total de 7.135 participantes. En el ranking del Valle del Cauca de noviembre de 2018, Palmira se posiciona en el primer lugar en bibliotecas públicas a través del programa La Lectura está en Voz, con la participación de 3.918 mujeres y 3.217 hombres, para un total de 7.135 participantes, en las siete diferentes bibliotecas públicas del municipio, cuatro urbanas y tres rurales, respectivamente, donde el alcalde Jairo Ortega Zamboní garantiza el acceso gratuito a la información y al conocimiento universal por medio de los diversos servicios bibliotecarios de la red. Este reconocimiento también es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, a cargo de Andrés Felipe Valencia Urbano, y la Secretaría de Educación, liderada por Fernando Ríos Hernández, y al buen funcionamiento de las siete bibliotecas públicas del municipio. Dentro de las actividades programadas en estas bibliotecas están las jornadas recreativas y de construcción, como plastilina, origami, promoción de lectura, el karaoke y ejercicios de colorear. Todo está dirigido a niños y niñas, con el propósito de contribuir a su desarrollo intelectual. Además, para la población con discapacidad se ha implementado un servicio de biblioteca que les permite interactuar con las demás personas. Finalmente, los palmiranos en general tienen la posibilidad de hacer sus consultas, trabajos de investigación o simplemente lectura recreativa en estos magníficos espacios dispuestos para el servicio gratuito y permanente para toda la comunidad. La Alcaldía de Palmira dio a conocer la ruta de atención en salud mental con la que se pretende minimizar los posibles casos de suicidios. Esta ruta priorizará a los niños, niñas y adolescentes. La Alcaldía de Palmira dio a conocer a la comunidad en general la ruta de atención en salud mental del municipio, itinerario realizado a través de la Secretaría de Salud a cargo de Óscar Ipia López, con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ruta que deberá ser implementada por todas las instituciones de salud del municipio y que busca mejorar la cobertura de implementación del modelo de atención en el marco de la atención primaria en salud. Gloria Pedraza, referente de la dimensión Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de Salud, expresó, abro comillas, esta ruta garantizará a la población palmirana priorizando a los niños, niñas y adolescentes la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada, que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los tipos de trastornos mentales, unificando criterios de direccionamiento, tanto a la comunidad como al personal médico y asistencial del municipio. Siguiendo esta adecuada ruta de atención en salud mental, minimizaremos además posibles intentos suicidas, cierro comillas. También la Alcaldía de Palmira y con el apoyo y bajo la coordinación de la Secretaría de Tránsito, invita a todos los palmiranos a participar mañana de la ciclovía nocturna de la que podrán disfrutar del alumbrado navideño, recorriendo la ciudad en bicicleta desde las 6 de la tarde. El 2018 fue un año que registró una masiva participación y compromiso por parte de la ciudadanía palmirana con referencia a los temas de seguridad vial y medios alternativos de transporte. En honor a ello, ya que en esta temporada decembrina, Palmira goza de varios puntos iluminados que merecen ser apreciados, la Secretaría de Tránsito y la Alcaldía de Palmira invitan a participar de una ciclovía nocturna programada para mañana jueves 6 de diciembre. El punto de partida será el bosque municipal, en donde comienza un plácido circuito que irá hasta la estación del ferrocarril, haciendo uso de la calle 31, pero permitiendo el flujo alternado y seguro de los automotores para que no se afecte la movilidad de los vehículos motorizados por las carreras. El recorrido permitirá disfrutar en bicicleta de toda la zona peatonal y tendrá una escala en el Parque Bolívar y la plazoleta del Camp para terminar en la antigua estación. Se estima que el recorrido se realice entre las 6 de la tarde, hora de la partida, y las 10 de la noche, hora en que se dará por terminado el recorrido. Las autoridades se encuentran preocupadas con las recientes cifras de heridos por pólvora y busca que no hayan más lesionados durante la temporada decembrina. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, se mostró también preocupada, tras conocer tristemente, que tristemente el departamento ocupa la primera posición en personas quemadas con pólvora de todo el país. Las autoridades se encuentran preocupadas y buscan que no hayan más lesionados durante la temporada decembrina. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se mostró preocupada, tras conocer que, tristemente, el departamento ocupa la primera posición en personas quemadas con pólvora de todo el país. Según el reporte, hasta el 5 de diciembre se han registrado nueve quemados en el departamento por manipular elementos pirotécnicos. La cifra la lidera mayores de edad. Abro comillas. Estoy muy preocupada por la cifra y la posición que ocupa el Valle del Cauca en relación a los demás departamentos del país. La mayoría de quemados son adultos que demuestran una gran irresponsabilidad, cierra comillas, afirmó la gobernadora. Esto hizo que la mandataria instara a los 42 alcaldes de municipios a que firmen el decreto que prohíbe la venta y manipulación de pólvora en sus comunidades. Le hago un llamado a los alcaldes para que firmen el decreto, también a la policía para que aumenten controles y operativos, pero sobre todo a los padres de familia para que cuiden a sus hijos y no hayan más quemados, agregó la mandataria regional. Según el último reporte de lesionados con pólvora, de los nueve quemados, ocho son mayores de edad. En Cali se han presentado tres casos, Tuluá los sigue con dos, Buga con dos y luego San Pedro, Andalucía y Palmira. Cada municipio con un caso de persona quemada. Veamos las cifras económicas del día aquí en CNC el enlace de las noticias. Es momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales. De regreso a más información en CNC, el enlace de las noticias. Pasos para una buena salud mental. Haz que pensar de forma positiva se convierta en un hábito para mantenerte motivado e inspirado. Aprender a manejar las emociones, evitar el estrés y mantener relaciones saludables pueden ser un buen comienzo. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. El Centro Misionero Betesda Palmira te invita este domingo a sus tres reuniones de bendición. Palabra de Dios, alabanza, oración y ministración en el Espíritu Santo. Ven con toda tu familia. Invitan los pastores Oscar y Diana de Echeverry. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63. Versalles. Fornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 calle 30 número 3216 Palmira. En diésel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario gasto innecesario Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada un televisor prendido que nadie veía un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Dicel distribuidora y comercializadora de energía eléctrica te invitamos a ahorrar consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Restaurante Come Pues Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues Carrera 22 número 3017 servicio a domicilio al 316-425-2114 Restaurante Come Pues Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras Comercializadora Marden en Palmira Marden La 47 Marden El Bosque Marden Zona Sur Marden Centro Marden Mayoristas Ahora en Cali Norte Marden Juntos cumplimos un gran papel www.comercializadora.marden.com Estoy acá en el Coliseo de Ferias en esta muestra navideña Es una oportunidad que la alcaldía nos presta y acá a Corte Palmira a traer nuestros productos manuales para que acá el pueblo palmirano nos apoye Cada vez veo que el apoyo es más grande de parte de la alcaldía con todos estos espacios Volver a retomar lo didáctico lo manual donde ellos puedan mostrar sus atributos artísticos y a través de la pintura y el arte Muy contenta por la participación de los niños Este año el deporte también se incentiva en escobariedades Tenemos las artesanías los muñecos de navidad hay paroles Tenemos diversidad de actividades También está lo que es el desfile de los perros que es donde están haciendo ahora la premiación También a los niños se les va a dar la medalla por la participación en este evento Por Valvira vale la pena invertir Yo me llamo Duvar Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña ¿Cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque les huele En el Valle del Cauca cero tolerancia con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Master Gym Tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira En Master Gym En Master Gym encuentras Crossfit Rumba terapia Yoga Aeróbicos Clases funcionales y de resistencia Aumento y reducción de peso Además contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva Master Gym en Las Flores Calle 21 Número 344 Queremos darte 8 consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial Come más frutas y verduras Prefiere arroz y harinas en su forma integral Toma más agua y jugos con su dulce natural Modera la sal en tus alimentos Evita el sobrepeso Muévete Haz alguna actividad física No fumes y visita al médico por lo menos una vez al año Con esto vas a conseguir mejoras significativas en tu salud Continuamos con más información en CNC el enlace de las noticias La gobernación del Valle del Cauca abre las inscripciones y estarán así abiertas hasta el 10 de diciembre para que los ciudadanos de los diferentes municipios del departamento participen del segundo concurso Pesebres de Corazón 2018 la Navidad de Estémbos haciendo uso del hashtag numeral concurso Pesebres de Corazón La gobernación del Valle del Cauca está invitando a los ciudadanos a participar del segundo concurso de Pesebres de Corazón 2018 para mostrar su creatividad y originalidad a través de la elaboración de pesebres que resalten y promuevan valores como el trabajo en equipo la unión el respeto la tolerancia la conciencia ambiental y la cooperación en el marco de la celebración de la Navidad por medio de un proceso de creación colectiva esta convocatoria entiende la elaboración del pesebre como una manifestación cultural socialmente valorada y apropiada por un importante grupo de personas en el departamento adicionalmente contribuye a fortalecer los procesos de identidad cultural las inscripciones para cada grupo participante al concurso están abiertas desde el 26 de noviembre hasta el 10 de diciembre del 2018 se recibirán las propuestas de pesebres a concursar diligenciando el formato de inscripción y además se debe enviar el nombre del pesebre y lista de materiales a utilizar a todos los grupos concursantes seleccionados se les hará entrega de un diploma que acredite su participación en el evento los reconocimientos se dividirán en dos se elegirá el mejor pesebre por cada subregión norte, centro y sur y se elegirán el mejor pesebre por cada distrito Buenaventura y Cali habrá un total de cinco reconocimientos la preselección de los pesebres inscritos está entre el 11 y el 13 de diciembre del 2018 la publicación de pesebres seleccionados será el 14 de diciembre la inscripción la podrán hacer en el link que aparece en pantalla vamos a publicar sus fotos un estudiante de medicina de la universidad javeriana fue secuestrado en la noche de este martes en la zona rural del municipio de Santander de Quiliche o al norte del Cauca las autoridades se encuentran investigando los motivos de este secuestro y trabajan desde ya para buscar a los responsables rescatar también a la víctima como Dilmar Edgardo Gómez de 19 años fue identificado el joven que habría sido raptado por sujetos que se lo llevaron en una camioneta en el norte del Cauca el hecho que ya es materia de investigación por parte de las autoridades ocurrió en horas de la noche del pasado martes 4 de diciembre en la zona rural del municipio de Santander de Quiliche según información preliminar varios hombres armados llegaron hasta la vivienda ubicada en la vereda La Agustina en el corregimiento de Mondomo y se llevaron al joven en contra de su voluntad se pudo establecer que el estudiante hijo de un comerciante cursa actualmente la carrera de medicina en la Universidad Javeriana de Cali la policía del Cauca ya se encuentra investigando el caso con el fin de establecer los motivos que habrían conllevado a la ejecución de este secuestro además de hallar a sus responsables y rescatar a la víctima No habrá disminución en consumo de cerveza con IVA plurifásico así lo confirmó el congresista Cristian Garcés coordinador de ponentes de la ley de financiamiento en el gobierno nacional El congresista Cristian Garcés coordinador de ponentes de la ley de financiamiento afirmó que hay un grupo de congresistas que van a buscar que no se le grabe el IVA a las cervezas van a buscar extraerlos ese será un gran debate aquí hay hecho mucho lobby a la Federación de Departamentos Bavaria y demás Añadió que personalmente cree que el impuesto sí se debe aplicar porque considera que no habrá una disminución del consumo como consecuencia del impuesto No es cierto que habrá una disminución del consumo de la cerveza en nuestro país Esa es una posición encontrada entre la nación y los departamentos puntualizó Añadió que es probable que el impuesto sea aprobado tal como está hoy El representante manifestó que no se puede tratar de desmotivar el uso de las motos cargándolas con más impuestos pues considera que son los más pobres los que resultarían afectados Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y también la rotación de pico y placa correspondiente al día jueves para la ciudad de Cali aquí en CNC el enlace de las noticias Y es momento de darle paso a Nígida González quien nos trae la información a nivel internacional Gracias Oscar Continuamos con la información internacional En CNC Noticias le damos la vuelta al mundo entre esas escalas Hoy iniciamos en Nueva York en los Estados Unidos La presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas la ecuatoriana María Fernanda Espinosa anunció este martes su intención de intensificar la lucha contra la contaminación que hacen los humanos en todo el planeta Abro comillas El 80% de los plásticos terminaron en los océanos Eso es entre 8 y 12 millones de toneladas cada año Declaró la presidenta durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Antigua y Barbuda Gastón Brown quien es un activista contra este flagelo De aquí al 2050 habrá más plástico en los mares que peces alertó Los microplásticos se encuentran ahora en la sal y el agua y en consecuencia se presume que cada persona en el planeta tiene plástico en su cuerpo Precisó María Fernanda Espinosa La intensificación de esta lucha mundial aspira a completar los esfuerzos que han realizado agencias de medio ambiente de la ONU o National Geographic Precisó La acción de la presidenta de la Asamblea General tiene el objetivo de intensificar a través de Naciones Unidas la toma de conciencia de los daños causados por el plástico y de limitar sus usos en las agencias de la ONU Y ahora nos vamos hasta Argentina pues este martes una amenaza de bomba obligó a desalojar a todos los empleados del estadio Alberto J. Armando de Boca Juniors más conocido como La Bombonera Los trabajadores de Boca debieron ser evacuados tras la información recibida por parte de una persona de seguridad que había una amenaza En el momento en el momento del desalojo no había ningún jugador del conjunto azul y oro que se entrenó este martes por la mañana a puertas cerradas en el complejo Peble de Pompilio ubicado a metros de La Bombonera para emprender su camino a Madrid en la noche tras ser despedidos por los hinchas en un banderazo Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires del que depende la policía capitalina agregaron que la división de explosivos estaba inspeccionando el estadio después de que se recibiera la amenaza a través de una llamada telefónica Y nosotros terminamos en Reino Unido el Parlamento Británico toma la recta final hacia la decisión del Brexit A tan solo cinco días de la votación definitiva la primera ministra Teresa May inició un debate sobre el acuerdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea Poco antes de que arrancara el debate la Cámara acusaba de desacato al Ejecutivo de May por no haber publicado todo el análisis legal sobre el pacto de Brexit alcanzado con Bruselas la moción aprobada con 311 votos a favor y 293 en contra obliga al gobierno a rectificar y este miércoles publicará en su totalidad un análisis que todos los diputados quieren leer antes de votar el próximo lunes ante la opción más que factible de que el resultado del próximo día 11 sea no el Parlamento ha querido este martes cubrirse las espaldas con la aprobación de una enmienda que permitirá llevar a cabo en enero una nueva votación sobre un presumible plan B el día D es el 29 de marzo los plazos se agotan peligrosamente de esta forma nosotros culminamos la información internacional no se desconecte porque al regreso sigue toda la información deportiva en CNS Noticias feliz noche las cosas no son buenas o malas por sí solas el problema surge a partir del mal uso que les damos con la tecnología nos pasa frecuentemente te invitamos a cuidarte evitando estos usos inadecuados cuando estés con la gente que quieres deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos lo mejor de la vida viene del agua incluso la vida misma aqua occidente una empresa sólida y moderna al servicio de la región con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad con un equipo humano para el que usted es lo más importante que trabaja por la vida por el medio ambiente y por la gente aqua occidente entregamos lo mejor en cada gota realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con supergiros estamos presentes estamos presentes en cada rincón de colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida tus giros son más cómodos rápidos y seguros en solo cuestión de segundos para que giros cuando hay supergiros centro de diagnóstico Servimotos CDA servicio exclusivo para motos en revisión técnico mecánica y emisión de gases con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad calle 42 número 34 B63 Versalles jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde centro de diagnóstico Servimotos CDA el mejor servicio exclusivo para su moto es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira Valle del Cauca y visitantes de todo el país en el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga además de nuestro exquisito servicio ejecutivo servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 calle 30 número 3216 Palmira Crazy Mongolian somos el único restaurante de comida taiwanesa en Palmira un lugar donde vivirás la mejor experiencia Crazy Mongolian en la calle 57 número 28B28 en el boulevard de las Mercedes la navidad llegó a Palmira un alentado maravilloso esperemos que todos los palmiranos podamos disfrutar de esta navidad muy buena acogida de todos los palmiranos Palmira es una eminencia el señor Ortega pues se ha portado a la altura de la ciudad de Palmira y seguridad y para que nos hablan con la familia tranquilamente Palmira sigue siendo nuestra mejor ciudad muy impresionante colores casi como nieve bastante alegría ver a la gente contenta celebrando esta inauguración ojalá pasemos un mes de diciembre como lo merecemos en paz con alegría y en familia por Palmira vale la pena trabajar somos el agua que protegemos los bosques que conservamos el camino que une el trabajo que educa la familia que aprende somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente con certificación internacional FSC somos Smart Fit Kappa sostenibilidad en cada fibra naces cosas de tu niñez disfrutas con tu familia en los momentos difíciles que se presenten en la vida usted puede contar con nosotros funeraria palomino salas de velación pensionas y pensionados del seguro social carrera 28 número 4038 teléfono 272 8046 funeraria palomino desde 1934 al servicio de los bandiracos cnc a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo síguenos en instagram facebook twitter y youtube o mira nuestra señal en vivo por www masificar.com restaurante come pues deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional deguste además de nuestros suculentos desayunos restaurante come pues carrera 22 número 3017 servicio a domicilio al 316 425 2114 restaurante come pues chispitas mariposas 800 petaca mil pesos volcanes 800 metralleta 2000 diablitos 50 papeleta 500 sí son baratos pero que el fuego no queme tu futuro sin pólvora cero quemados una campaña del hospital Raúl Orejuela Bueno Secretaría de Salud y Alcaldía de Palmira Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272 Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras Óptica Mundo Visión Valle la mejor protección para tus ojos examen profesional calidad en lentes y monturas promociones permanentes en lentes Transition y lentes progresivos aceptamos todas las tarjetas de crédito CIS de crédito y ACR contamos con sedes en Palmira Candelaria Rosso y Cerrito ubícanos en Palmira en la carrera 28 número 3174 al teléfono 284-4045 Una persona que piensa en el suicidio siente que debe existir en un lugar donde no quiere nadie lo escucha nadie lo entiende nadie sabe y vivir se convierte en una lucha de todos los días si ves alguna de estas señales de alerta acércate a la institución de salud más cercana habla, pide ayuda Gobernación del Valle del Cauca Secretaría Departamental de Salud Y nos conectamos con toda la información deportiva Junior se juega a esta hora su sueño continental en la final de ida contra Atlético Paranaense el cuadro de Barranquilla recibió hace alrededor de una hora en el Metropolitano al equipo brasileño en la PRI en el primer partido de la final en la Copa Sudamericana En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a esta hora colombianos y brasileños buscarán dar el primer golpe en una inédita final en la que los dos equipos buscarán levantar su primer trofeo continental el equipo caribeño llega mermado al partido por las lesiones del central Willer Ditta y el centrocampista Leonardo Pico quienes no estarán en ninguno de los dos encuentros y las expulsiones de Gutiérrez y del lateral Gabriel Fuentes en la vuelta de las semifinales ante Santa Fe Sin embargo, el técnico colombo-uruguayo Julio Comezaña espera el regreso de su portero y capitán el uruguayo Sebastián Viera quien se perdió el partido anterior por lesión Otro de los retos del junior es que por primera vez en su historia clasificó una final continental y que también definirá al campeón de la Liga Colombiana con el Independiente Medellín y será tratar de levantar ambos títulos que buscará en cuatro partidos que disputará en los próximos 12 días El próximo sábado recibirá al Independiente Medellín para disputar en Barranquilla la ida de la final de la Liga Colombiana mientras que el 12 de diciembre jugará en Curitiba la Vuelta de la Sudamericana y el domingo 16 definirá el título del torneo local como visitante Caterine Ibargüen se consagra como la mejor atleta mundial del 2018 La colombiana, campeona de la Liga de Diamante en salto de longitud y triple ha sido proclamada como la atleta mundial del año en la gala de la IAF en Monaco La antioqueña Caterine Ibargüen se convierte en la segunda atleta latinoamericana que recibe este premio 29 años después del éxito de la cubana Ana Fidelia Quirot Su impecable trayectoria del año señalaba como favorita a Caterine Campeona de la Copa Mundo y dala Diamond League tanto en triple como en longitud con solo 24 horas de diferencia Campeona centroamericana y del Caribe en ambos saltos invicta en sus ocho competiciones del año en triple Era la quinta vez que la antioqueña aspiraba oficialmente al premio Lo hizo en 2013, 2014, 2015 y 2016 y regresaba ahora a la puja ya entre las cinco finalistas después de su ausencia en 2017 cuando en su camino se cruzó la venezolana Yulima Rojas para alzarse con el título mundial en Londres Ibargüen que estuvo a punto de abandonar el atletismo con solo 24 años de edad al clasificarse para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 ha crecido de la mano de técnicos cubanos El atletismo latinoamericano solo había recibido una vez el trofeo que reconoce la máxima excelencia mundial del año y tuvieron que transcurrir casi tres décadas desde que la cubana Ana Fidelia Quirot recibió en 1989 el premio en compañía del ballista estadounidense Roger Kingdom en la segunda edición de estos premios Muy orgullosa además y orgullosísimo de ella y los corredores de la categoría turismo del sur del país tuvieron una destacada participación el pasado fin de semana en Tocancipá Los pilotos y sus máquinas emocionaron a los miles de asistentes que durante las seis horas de la válida hicieron vibrar la pista más importante del país Y culminó la participación este fin de semana de los automovilistas nariñenses quienes estuvieron en representación de esta zona de nuestro país en el evento más importante a nivel automovilístico las seis horas de Bogotá las cuales en Tocancipá reunieron a los mejores exponentes de la velocidad de nuestro país Pilotos como Carlos y Luis Cordero se destacaron obteniendo el podio en la categoría correspondiente a ellos lo propio Pipe Ceballos y Juan Carlos Villota De igual manera hay que resaltar que pilotos como Juan Guillermo Villota de Mar Carvajal estuvieron metidos en la pelea en las distintas competencias a pesar de las dificultades en la parte mecánica Y con esta información de momento culminamos con los deportes Al regresar de la siguiente pausa para comerciales espera en la parte final de esta emisión de CNC el enlace de las noticias Yo me llamo Duván Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque les duele En el Valle del Cauca Cero tolerancia Con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Ofrece los mejores planes de televisión por cable Y acceso a internet de alta velocidad Tenemos los mejores precios del mercado Y un excelente servicio para nuestros suscriptores Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches O comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 Y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Master Gym Tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira En Master Gym encuentras CrossFit Rumba terapia Yoga Aeróbicos Clases funcionales y de resistencia Aumento y reducción de peso Además contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva Master Gym En Las Flores Calle 21 Número 344 Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros En solo cuestión de segundos ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Que los fuegos no quemen tu futuro Sin pólvora, cero quemados Una campaña del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Secretaría de Salud y Alcaldía de Palmira Crazy Mongolian Somos el único restaurante de comida taiwanesa en Palmira Un lugar donde vivirás la mejor experiencia Crazy Mongolian En la calle 57, número 28B28 En el Boulevard de Las Mercedes Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa La sazón que nos heredaron nuestros padres En el restaurante Ricuras Son más de 40 años de tradición Sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país En el restaurante Ricuras Puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 Calle 30, número 3216, Palmira Somos el agua que protegemos Los bosques que conservamos El camino que une El trabajo que educa La familia que aprende Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente Con certificación internacional FSC Somos Smart Fit Kappa Sostenibilidad en cada fibra Centro de Diagnóstico Servimotos CDA Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases Con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad Calle 42, número 34B63 Versalles Formada continua de 7 y media a 6 de la tarde Y sábados de 8 a 3 de la tarde Centro de Diagnóstico Servimotos CDA El mejor servicio exclusivo para su moto Lo mejor de la vida viene del agua Incluso la vida misma AcuaOccidente Una empresa sólida y moderna al servicio de la región Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad Con un equipo humano Para el que usted es lo más importante Que trabaja por la vida Por el medio ambiente Y por la gente AcuaOccidente Entregamos lo mejor en cada gota En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias CNC Noticias Lunes a viernes Ocho de la noche Por CNC Tu canal Restaurante Come pues Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional Deguste además de nuestros suculentos desayunos Restaurante Come pues Carrera 22 Número 3017 Servicio a domicilio al 316-425-2114 Restaurante Come pues Se busca Zancudo peligroso Es el transmisor de enfermedades infecciosas La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos Tapa recipientes donde acumules agua Elimina objetos donde el agua se estanque Y usa anqueos en las ventanas Sin mosquitos no hay dengue Ni chikungunya Ni zika Antes de ir con nuestros resumen Les presentamos la siguiente cápsula informativa A nombre de Legón Telecomunicaciones En este 2018 año que ya termina Hemos estado empeñados en mejorar la ampliación Y la cobertura de nuestras redes de internet Y para el 2019 venimos con más cubrimiento Mayores zonas y mejores servicios Desde el área técnica es nuestro compromiso Brindar cada día un servicio de mejor calidad para todos nuestros clientes Feliz Navidad Quiero contarles que este año hemos trabajado fuertemente En nuevas tarifas, nuevos productos Y tenemos muchas sorpresas para el año entrante Gracias por estar con nosotros De parte de Legón Telecomunicaciones Y del área de talento humano Queremos desearle una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Y así mismo darle gracias A ustedes por elegirnos Y estar con Legón Telecomunicaciones Para el año 2019 Se vienen muchas sorpresas Que sé que les gustarán a todos Desde el área técnica Quiero mandarle un saludo a todos nuestros usuarios Informarles que este 2018 se vino trabajando de la mejor manera Para brindarles un gran servicio Este 2019, que es el año que entra La idea es seguir mejorando el servicio Un feliz resto de año Invitarlos para que el 2019 Esperen muchas, pero muchas sorpresas De parte nuestra Y desearles felices fiestas Desde la Gerencia Quiero darle un especial agradecimiento A todo nuestro equipo de trabajo Por haber dado lo mejor en el año 2018 Y a nuestros usuarios Gracias por haber permanecido fieles a nosotros Deseo una feliz Navidad A todos nuestro equipo Y a todos nuestros usuarios Y un muy feliz y próspero 2019 Quiero agradecerles a todos nuestros usuarios Por habernos permitido entrar a sus hogares Y decirles que para este próximo 2019 Tendremos muchísimas sorpresas Y esperamos seguir viviendo muchos momentos con todos ustedes Que tengan unas felices fiestas ¡Lemones desea una feliz Navidad y un próspero 2019! Antes de irnos hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día Palmira obtuvo el primer lugar en lectura En todo el departamento del Valle del Cauca Alcaldía de Palmira dio a conocer La ruta de atención en salud mental Que tiene como propósito minimizar Los casos de suicidios que pudieran presentarse Mañana jueves los palmiranos Podrán disfrutar del recorrido De la ciclovía nocturna navideña Autoridades del Valle están preocupadas Por las primeras cifras de lesionados por pólvora En los primeros días de diciembre La ONU quiere intensificar la lucha Contra la contaminación de plásticos en los océanos del mundo Y en los deportes Junior se juega a esta hora su sueño continental En la final de ida Contra el Atlético Paranaense Y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta emisión De hoy miércoles aquí en CNC El enlace de las noticias A ustedes como siempre les agradecemos que hayan estado con nosotros Y les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar mañana jueves A partir de las 8 de la noche A todos les deseamos un feliz y merecido descanso Muchas gracias Gracias